Disculpe la pregunta. ¿Usted a qué se dedica? A la eliminación de desechos. Esta será una de las misiones más difíciles a las que te enfrentarás. Este hombre está desesperado. Necesita ayuda. Hay un rancherito que no me quiere vender su terreno. Ahí es donde entras tú. Mátalos a todos. Quieren comprarme las tierras, pero yo no les quiero vender. Este lugar es un paraíso. Las malas lenguas dicen que es gente muy peligrosa. ¿Y qué cree que pudieron hacer? Hay que esperar cualquier cosa. En la vida estamos solamente de paso. En realidad lo que creemos que es nuestro, no es nuestro. Es de Dios. Creo que todos los seres humanos podemos cambiar cambiando nuestra forma de pensar. Y eso es lo que me gustaría ayudarles. Usted tiene un remordimiento. El remordimiento es para aquellas personas que aún tienen conciencia. Yo hace tiempo perdí. Para ver la luz, tiene que haber oscuridad. Para disfrutar de la paz, tiene que haber guerra. Este mundo no es perfecto. No es todo el tiempo un arco iris, ni tampoco una playa. La vida te va a iris. La vida te va a tumbar y te pondrá en las rodillas. Pero de ti depende que te levantes, que te pongas de pie. Con esa fuerza de voluntad que Dios te dio, Dios está en ti. Incluso, incluso una persona como tú, puede cambiar su vida. Cuando una persona llega al fondo, el único lugar que tiene para ir es hacia arriba. La vida te va a tumbar y te pondrá en las rodillas.